¡Hola, hola, invocadores! Al equipo de balance le ha costado trabajo equilibrar la grieta en el arranque de la segunda mitad de temporada. La versión 14.12 nos trae muchos cambios, especialmente en el carril central. Además, entramos de lleno en el mes del orgullo y tenemos contenido in-game para celebrar nuestra identidad hoy y siempre. Ansi-chan nos acompaña para platicar sobre artistas y creadores increíbles dentro de la comunidad del GVTQ. Y en esports arranca la LLA y Giral viene para contarnos todo. ¡Acompáñenme! Yo soy Milky y esto es Actualizando. En top, las cosas andan chill. Tenemos un buff chiquitito para Vladimir, una debilitación para Trynda y un ajuste para Aatrox. Seguramente ya lo has notado, pero Tryndamere está bien macizo. Su Q le da tanto a D que en niveles bajos, si tiene la suerte de pegarte a un crítico, te one-shotea. Y si saca ventaja para late, olvídalo de GG, mejor suerte para la que sigue. Para darle más oportunidades a sus contrincantes, ahora su Q le da menos daño de ataque y su E hace menos daño. En juego tardío, Trynda va a seguir estando fuerte, pero estos cambios buscan prevenir que le sea tan sencillo sacar ventaja en juego temprano. Aatrox ha estado optando por armados de letalidad para borrar a sus rivales de un combo. Sin embargo, la esencia de este campeón siempre ha sido sostener peleas, desgastar al rival y curarse para seguir luchando. Por eso, con esta versión, el campeón tiene menos regeneración de vida por nivel, pero en cambio gana más armadura. Además, su E le da menos curación base, pero escala según la vida máxima del campeón. Cerramos con su ulti que incrementa en mucho mayor cantidad todas sus curaciones. El objetivo de ese ajuste es que Aatrox regrese a su estilo clásico de arriesgarse con peleas de larga duración. En la jungla tenemos varias debilitaciones y un solo buff. Nafiri es la afortunada de la sección, pero en cambio hay dotaciones de tristeza para Maestro Yi, Rek'Sai y Skarner. Nafiri no ha tenido buenos resultados en la jungla debido a que le toma mucho tiempo limpiar campamentos y en consecuencia sus ganks no tienen éxito, porque le cuesta acceder a los objetos necesarios para hacer daño. Para darle un empujoncito, los perros de su pasiva hacen más daño. Su Q tiene menos enfriamiento y ahora la habilidad ejecuta monstruos de la jungla y por si fuera poco, al hacerlo cura en relación al daño que realiza. Los ajustes y buffs de versiones anteriores tienen a Rek'Sai como la mejor opción actualmente en la jungla. Su Q le permite conseguir muchísima velocidad de ataque y eso, más un armado correcto, le da el suficiente daño y un aguante para destruir a cualquier campeón. En esta versión, Rek'Sai va a seguir siendo un buen pick, pero para darle oportunidades de pelear a sus contrincantes, se reduce la velocidad de ataque que le da su Q y su W hace menos daño. Hablar de Skarner ha sido una constante en lo que va de la temporada. Actualmente causa terror en sus oponentes en juego temprano debido a que está muy tanque, pero también pega bien duro. Con el objetivo de que Skarner arranque las partidas más a la par de sus enemigos, con esta versión, el campeón cuenta con menos vida base, pero gana más por nivel. Además, su W hace menos daño en juego temprano, pero más en juego tardío. Su early ya no será tan intimidante, pero si sobrevives la etapa de buena forma, vas a cerrar la partida bastante fuerte. En el carril central, la cosa sí estuvo más intensa. Tenemos buffs para Talon y Yone, debilitaciones para Akali, Action y Twisted Fate, y un ajuste para Korki. Yone la venía pasando mal en mid contra una gama bastante amplia de rivales. El cambio para corregir esto es muy sencillo. Incrementa su armadura base para que pueda aguantar mejor los intercambios contra Talon o Zed en juego temprano. Ahorita Action trae muchísimo poder para salir bien librado de cualquier intercambio en juego temprano. Y por lo tanto, con esta versión, su pasiva y su W hacen menos daño. Pero no teman, Main Action, su campeón seguirá bien, pero ahora van a tener que elegir mejor qué peleas valen la pena. Es normal que Akali tenga mucho daño. Después de todo, es una asesina, pero tampoco es tan normal que puedan shutear a alguien con solo dos habilidades a la mitad de la partida. Con esta versión, su E hace menos daño. Este cambio no evitará que Akali elimine al carry enemigo si lo encuentra desprotegido, pero lo va a obligar a entrar y salir de las peleas en equipo con más cuidado. Twisted Fate ha sido un caso de éxito total para el equipo de balance, porque actualmente tiene varios caminos fiables para adaptarse a cualquier partida y seguir siendo competitivo. El único tema es que sí está un poquitito más fuerte que otros magos, así que desde ahora el campeón tiene menos velocidad de ataque y su W cuesta más maná. Después del cambio tan fuerte que tuvo a mitad de temporada, Korki terminó como un campeón de daño súbito. Su E más la runa lluvia de espadas te puede borrar en un parpadeo. Sin embargo, por diseño, Korki debería ser más un campeón de daño sostenido y por lo tanto ahora cuenta con menos daño de ataque base, pero mayor velocidad de ataque por nivel. Además, su Q escala con mayor poder de habilidad. Su E hace menos daño y reduce en menor cantidad las resistencias del rival. En la sección de tiradores también tenemos movimientos interesantes. Hay buffs para Israel y Nila y una debilitación para Ashe. Los cambios a los objetos de tirador no le han venido nada bien a Israel, ya que él no se enfoca en golpes críticos ni en el daño al impacto, dando como resultado que se quedará muy atrás respecto a otros tiradores. Para traerlo de vuelta, Israel ahora gana más daño de ataque por nivel. Su Q escala con mayor daño de ataque y su ulti tiene más daño base. Ashe actualmente tiene un daño sostenido altísimo y no hay soporte ni tanque que pueda proteger a sus compañeros demasiado tiempo de él. Con esta versión, su pasiva le entrega menos daño a campeones una vez que esté activa. A ver, no tengan duda que Ashe va a seguir en plan de hipercarry, pero con este cambio los tanques van a durar más dando a su equipo chance de contraatacar. Siguiendo con la tendencia de versiones anteriores, hay poco movimiento con los soportes. Tenemos mejoras para Karma y Yumi y una debilitación para Blitz. Con las debilitaciones que sufrió Karma a su rol en el carril central, su faceta de soporte también se vio afectada, cosa que no era la intención. Para corregir, su E entrega más escudo y la velocidad de movimiento que otorga dura más tiempo. Ese par de empujoncitos debería mejorar su calidad de vida como soporte. A Yumi, la mitad de la temporada le pasó con más pena que Gloria. Sin afectaciones directas, quedó muy por detrás de otros soportes encantadores como Lulu o Nami. Para potenciarla, se reduce el enfriamiento de su E y su ulti cura más. Igual que con Karma, el objetivo es que ayude a sus aliados de manera más eficiente. En general, los cambios de esta versión son sutiles, pero ayudarán a campeones que se habían quedado atrás. Recuerden que les platicamos lo más importante para el meta, pero si quieren conocer todos los detalles, les dejamos el enlace a las notas completas en la descripción del video. Desde que Riot empezó a celebrar a la comunidad LGBTQ con contenido in-game en 2018, la colección no ha dejado de crecer y cada vez tenemos más opciones para mostrar con orgullo nuestra identidad dentro del juego que amamos. Este año no es la excepción para conseguir el nuevo gesto unidos, con las hermosas caritas de Nico y Twisted. Lo único que tienes que hacer es jugar una partida prediseñada y listo. Además, regresan los otros gestos de la colección por uno de esencia azul, o sea, básicamente gratis. También están disponibles los hermosos íconos de Pengu, con los diferentes colores de nuestra comunidad. Y al equiparlos, tu campeón brillará con una hermosa y colorida estela. Y para musicalizar tus partidas, por primera vez los Rainbow Rioters, el grupo de inclusión y diversidad dentro de Riot, publica una lista en Spotify con artistas de la comunidad LGBTQ. Te dejo los artículos con los detalles del contenido gratuito del mes del orgullo y el enlace a la lista de Spotify en la descripción del video. Sin lugar a duda, Faker es el jugador profesional de League of Legends más importante de todos los tiempos. Y para celebrar su llegada al Hall of Fame, Riot inmortalizó a dos de sus campeonas más representativas con aspectos dignos de este épico momento. Le Blanc Espíritu Legendario derrocha clase y elegancia. Con este outfit negro con vivos rojos y dorados, cada una de las animaciones en sus habilidades reluce con destellos en distintos tonos escarlatas y la marca que te pone cambia a dorado cuando se acumulan golpes. Sin duda, una skin a la altura de la celebración. Ari Espíritu Legendario es la pieza principal de esta celebración, con un aspecto cuidado hasta el más pequeño detalle. Justo lo que merece la campeona más icónica de Faker. Este skin increíble puede conseguirse individualmente o en paquete, que incluye una versión aún más exclusiva. Ari Leyenda Inmortalizada. En esta versión, cambia el color de cabello de Ari, detalles de su atuendo y la animación de sus colas que parecen estar vivas. Sin embargo, lo más cool de esta versión son los detalles como la firma de Faker, que aparece al destruir una torre o la silueta del mismísimo rey demonio para acompañarte en el camino a ser tu propia leyenda. Y si ustedes son coleccionistas que han estado ahorrando su esencia mítica, Serath, Crystal y Sindobitus ya está disponible. Acuérdate que la tienda mítica está en rotación constante, así que Serath no estará esperándote para siempre. A formiar esa esencia, sea de hecho. ¡Hola, Anticultas! ¡Hola, qué tal! El día de hoy tenemos algo muy especial para ustedes y es la creación del nuevo Hub. Y es un Hub muy especial porque, como saben, es el mes del orgullo LGBTQ. Y pues todos los artistas han subido su gran talento a esta plataforma. Si han subido como cosplays, fanarts, también videos de todo esto. Vamos a chismear. Ok, yo te quiero mostrar este cosplay de Popstar Petra. ¡Nine! ¡Oh, qué locura! Las patitas y todo. Sí, se nota que este cosplay tiene tremendo trabajo detrás. O sea, se ven como si fueran de verdad. De verdad. ¿Qué te parece este increíble cosplay de Evie Estencia? ¡Qué hermosísimo trabajo! Está muy bien hecho. Es que los detalles también de la pistola, de la... Todo, el make-up. Mira su make-up. Sí, es que es increíble. De verdad. Bueno, yo te quiero mostrar este otro cosplay de Josh Berry, de Jam. Que, wow. ¿Qué opinas? Wow, muy furro de su parte. Pero está increíble, la verdad. Pero está muy bonito. O sea, también está bien hecho. O sea, se ven los detalles en ese. Definitivamente yo mi waifu por acá. Ya me voy. Mira, es momento de que te enseñe al dios todopoderoso de LoL, Timo. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Está muy bonito. Este arte es de Kaelis y yo creo que captura mucho la esencia de Timo, así que me encanta. Está muy cute. Me encanta. Es que Timo abejita es la mejor skin. Estuvo súper increíble el poder chismear juntas un poquito de todo el arte y talento de estas increíbles personas. Recordarles que en la descripción de este video vamos a dejar el link para el hub. Sí, así que recuerda subir tus creaciones de todo lo que quieras, cosplay de todo. Así es. Y espero vernos en la próxima. ¡Chau! ¡Bye! Y ahora nadie mejor que Giral para ponernos al día con el arranque de nuestra LLA. Te escuchamos, compañero. Gracias, Milky. La espera terminó porque la LLA ha regresado con seis equipos, dándolo todo para salir campeones de este clausura 2024 y ser el representante latino en Worlds. Estral, Movistar R7, Isurus, Six Karma, Infinity y Leviathan ajustaron sus equipos durante la pretemporada para llevar la competición al máximo nivel en este segundo split que llega renovado. Además del cambio de días de juego, que serán martes y miércoles, el clausura también actualizó el formato, incorporando series al mejor de dos durante la fase regular y series al mejor de cinco durante los playoffs. Esto significa que los competidores por la máxima gloria de LOL en Latinoamérica tendrán poco margen de error, ya que solo cuatro de los seis equipos podrán clasificarse para las instancias cruciales de la LLA. Ya se abrió el escenario para la hora del show y nos vemos en los canales oficiales de LOL eSports para vivir juntos esta clausura. Nos vemos en la grieta. Queridos invocadores, con eso llegamos al final. En este mes del orgullo les mando todo el amor del mundo y deseo de todo corazón que siempre podamos mostrar quiénes somos en libertad, sin miedo y con aceptación, hoy y el resto de nuestras vidas. Yo soy Milky y me despido. Esto fue Actualizando. Actualizando.